Hoy el plan de juego creo que sale, en la mayor cantidad de tiempo el juego salió, buscábamos en el segundo tercio de la cancha recuperar la pelota y después atacar, lo hicimos más en el segundo tiempo, creo que Castillo robó varias pelotas ahí. Sobre todo eso positivo que trae el proceso anterior, yo creo que estamos intentando controlar el partido a través de una buena circulación, una buena posesión. Hay momentos que vamos a controlar el juego así, otros momentos aprovechar las transiciones, que el equipo es muy fuerte en eso, por las bandas, con salida de los extremos o los laterales. Entonces yo creo que ya poco, hoy se vieron muchas cosas de las que hemos venido trabajando en estas tres semanas y como decía Pablo hace un momento, siempre hay cosas por mejorar, pero hay una base importante sobre la cual estamos construyendo.